Buenas tardes amables servidentes de Al Punto por este su canal Telefuturo Canal 23 su red de canales de los sistemas de cables en todo el territorio nacional José Monegro Gavilán y un servidor Ramón García Y los Estados Unidos que no entran Ah también estamos para los Estados Unidos Muchos estados Estamos para todo el mundo a través también de la página web de esta empresa televisora Mira Monegro la pasada semana tuve varios días de ausencia del espacio Al Punto Porque estaba cumpliendo otros compromisos profesionales Cerca de aquí de la capital dominicana Estaba ahí en la ciudad de Baní Baní es una ciudad apenas a 45 minutos de la capital dominicana Que en este fin de semana estuvo celebrando una gran feria Una gran feria con motivo de cumplir los 250 años de fundado Una ciudad caracterizada como usted la ve ahí en pantalla Por su higiene en las calles y avenidas Una de las ciudades más higiénicas de la República Dominicana Eran Santiago de los Caballeros y Baní Y digo eran Y digo eran Y la Vega también Y digo eran Porque ya Santiago no era lo que era Ya no es lo que era Baní sigue exhibiendo Sus casas bien pintadas Sus calles ausentes Ausentes de basura Mira como está ahí esa imagen en pantalla Y no es una calle de que excéntrica de la high light Es una calle común y corriente de Baní Estuve como está limpia Entonces ¿Qué hacíamos en Baní nosotros? Nos habían invitado Las autoridades municipales La gobernación del pueblo de Baní A participar de estas actividades Con motivo de los 150 aniversarios de la fundación de Baní Pero también La firma que construye La planta termoeléctrica de Catalina Baní Que la firma Odebrecht y Acero Estrella ¿Por qué esa invitación? Para que nosotros Fuéramos testigos presenciales De esta feria Y de lo que iba a montar allá La Corporación Dominicana De Empresas Eléctricas Estatales Odebrecht y Acero Estrella Que es una especie de un cine Donde se presentaban Un documental Sobre en qué consiste El proyecto termoeléctrica Punta Catalina Baní Increíble, Monegro La asistencia La asistencia A este Cineforum Fue masiva En tres días de funciones Viernes, sábado y domingo Superó Superó Las cuatro mil personas Que mucho decir En un pueblo Cuatro mil personas De diferentes edades Entre jóvenes Niños Y adultos Los cuales recibieron Explicaciones Franca Y sincera Del contenido fundamental De este proyecto De Punta Catalina Baní Pero al margen de eso También Después de estar ahí Presenciando esto Tuve la oportunidad De compartir Con las autoridades Municipales El señor Chacho Holandestoy Entre otras La señora Melo La gobernadora Civil De esta provincia El senador Winton Guerrero Y nos dimos Un baño de pueblo Conociendo Que ofrece Baní Al inversionista La gentileza La generosidad Del pueblo Banilejo Un pueblo Que joven aún 250 años De fundado 250 años De fundado Y En esa feria Usted pudo haber encontrado Ahí De todo lo que produce Baní Desde el punto de vista Agrícola Lo que son Las zonas francas Lo que es La industria Lo que es El comercio Porque Baní Es un pueblo Que se caracteriza Por los famosos Colmados Banilejo Que tiene La colonia Más grande Más grande De dominicanos Residente En una ciudad De los Estados Unidos Que se llama Boston Boston Loren Loren Toda Nueva Inglaterra Los latinos Que residen por ahí En su gran mayoría Son Banilejos Y que van a hacer A esos lugares De Estados Unidos A vivir del negocio Que es lo que ha caracterizado A ello aquí Vivir del negocio Entonces quiero Quiero extender Mis felicitaciones Al alcalde De esta ciudad Hospitalaria De Baní A la gobernadora Civil A señora Melo Al senador Winton Guerrero También porque no Al señor Mininho Que es el presidente Del comité organizador De esta feria Por el éxito Rotundo De esta feria Con motivo De cumplirse Los 250 años De la fundación De esta importante Provincia Que es La provincia Peravia Pero hay algo Ramón Que tú dices Que es lo que más Me trae la atención Y es que Se están dando Pasos firmes Para desarrollar El turismo En la región sur Y Sabiendo Cómo es el clima Básicamente Esa parte De Esa cosa Costa Vanileja Azua Digamos por ahí Hasta Bahía de las Águilas En un momento Que Incluso El caso De Puerto Plata Que ha decaído Bastante No es tanto Ramón Y tú dirías Bueno Pero esa belleza Que hay en esa costa Norte Atlántica Del país Sin embargo Yo creo que Huala mucha relación Con las lluvias Entonces El turista Que viene Sobre todo Ese turista Que le gusta Aguarecerse De esos países templados No quiere venir aquí Y encontrarse con lluvia Tampoco Yo creo que Eso es lo que Ha contribuido De que se ha ido Desplazando Se ha ido desplazando El turismo Del norte Sobre todo Hacia Hacia el este En el este De luego también En el este Y en el sur Llueve Pero el sur Básicamente Tú te vas a encontrar En la región Parte por ahí Por Baní Que en el año Quizá llueve una vez O con alguna tormenta Lo que te quiero decir Es que Vemos Vemos con Mucho beneplácito De que Las autoridades Tanto del ejecutivo Del gobierno Como el sector privado Estén pensando Seriamente En desarrollar Esa zona Turística del sur Que va a contribuir En el desarrollo De esa región Bueno hay un proyecto Que se llama Los Curbanitos Ahí en Baní Un proyecto Que nada más Y nada menos Está detrás De ese proyecto El señor Reynieri Un gran promotor Turístico De la República Dominicana Y ese hombre Donde pone el ojo Pone el tiro En materia turística Miren por ejemplo La visión que tuvo Cuando nadie pensaba En Cacana Puso el ojo ahí Y el proyecto turístico Más exitoso De América Latina Y del Caribe Ese Lo veían como una aventura Una aventura Mira yo no voy a hacer Lo que tú hiciste El día pasado Que no observaste A tu frente No observaste A tu frente Y no pudiste ver La presencia Del mentor Líder y guía De este programa Que es Rafael Méndez Entonces yo voy A una pausa comercial Para permitir El ingreso De Rafael Méndez Él no se merece Un recebimiento Rafael no se merece Un ataque a mí Comercial Y regresamos De inmediato Con más La bienvenida A formar A Rafael Méndez Completando la trilogía ¿Quién le da la bienvenida A quién aquí? Yo le doy la bienvenida A usted Al contrario Usted me va a dar la bienvenida A mí ahora Bienvenidos Cometicas No Yo soy Que tengo que dar la bienvenida A usted Yo justifiqué ¿Qué tiempo tiene usted Que no se aparece por aquí? Justifiqué Justifiqué El por qué No estuve aquí Y a propósito De mi justificación Monegro Después hizo un aporte Muy importante Refiriéndose a la provincia Peravia Y el potencial turístico Que tiene Los potenciales Que tiene esta provincia Para ser explotado Turísticamente Entonces yo quiero Aprovechar tu presencia Rafael Para ampliar un poco Eso que dice Monegro Y hablar No solo de la provincia Peravia Como provincia Valga la redundancia O lugar O lugar Con mucho potencial turístico Si no Podemos estar ahí Ahí está Monterrío Ahí está Ahí está Barahona Ahí está Pedernales Ahí está Pedernales Lo que sucede Monegro Y te voy a contestar En pocas palabras Es que cuando aquí Se comenzó a hablar De explotar Las bellezas naturales De nuestro país Fue Al inicio De la década De los 70 Cuando se creó Un fondo Que se llamaba En el banco central El Infratur Entonces se comenzó A construir Edificaciones hoteleras Para complacer A familias Enquistadas En el poder Por eso El turismo Comenzó a desarrollarse En el país Lamentablemente En Puerto Plata En Puerto Plata Por allá Como una cuota Con los Jiménez Mesón Tú recuerdas Rafael En la compañía Donde El Infratur Le daba Dinero A personas Para construir Complejos hoteleros En base al apellido Pero no en base A las condiciones Naturales De ese lugar El lugar por excelencia Pero tampoco Las condiciones No, no Porque Plata También tiene belleza Tiene belleza También Es suberante Pero que A diferencia del sur A diferencia del sur Rafael Y yo sé que tú Quieres ambas regiones O tú quieres La República Dominicana Como país Pero tiene un cariño especial Por Villajaragua Por Villajaragua Por mi región Todos ustedes Yo lamentablemente No tengo pueblo Lo que soy dominicano Pero tú eres adoptivo De Villajaragua Sí, bueno, es verdad Soy adoptivo de Villajaragua Entonces Rafael Hay que saber Que Puerto Plata Por ejemplo Tú sabes Qué significa Eso que él dice Esa es la ventaja De nosotros Que venimos al interior Ya ¿Y tú de dónde? ¿Tú de Ander? Yo vengo de Fantino De Fantino Fantino Tú vienes De Villajaragua Mucho orgullo Yo soy dominicano Soy dominicano Estoy de todas partes Como dicen Oye, una de las cosas Que no me hubiera gustado nunca Es ser dominicano No tener sentimiento pueblerino El capitaleño No tiene sentimiento pueblerino No Tenemos de barrios Y sentimiento de barrios Pero mi barrio Cuando tú te encuentras Con alguien que te dice Qué es de la capital ¿Qué tú sientes? No, pero cuando encuentro Con alguien que me dice Qué es de Cristo Rey Ahí sí siento Porque ese es mi barrio Cristo Rey Aquí lo que pasa es que nosotros Cuando alguien te dice Que es de Fantino O lo que desea O lo que desea O lo que desea Una vez Rafael Una vez Escúseme los amables Este cliente Que voy a hacer una anécdota Muy corta Caminando allá Oye, caminando en Nueva York Oye, caminando en Nueva York Y ambos nos encontramos En una calle ¿Alguna reguera de esas? No, no En una calle céntrica Acá me encontramos Con un amigo común Que es Rafael Gerardo Cariñosamente Felo Felo está allá En Nueva York Hace tiempo erradicado Me encontramos Oh, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien Saludamos, muy bien Abrazos Hablamos un poquito De Cristo Rey Y nos dice Felo Y entonces ustedes ¿Qué van a hacer ustedes? Dice Pacheco Bueno Yo no sé Ramón Pero yo soy presidente De la Cámara de Diputados Y voy pasado mañana ¿Cómo? ¿Cómo que tú eres presidente De la Cámara de Diputados? Yo pensé que tú te ibas a quedar aquí Ya, yo te iba a preparar Un lugarcito en mi casa Y entonces Ramón Digo, no, espérate Yo soy funcionario Del gobierno dominicano Y yo me voy también ¿Pero cómo va a hacerlo? O sea, porque la creencia En el que esté en Nueva York Es que el que llega Se va a quedar Y si llega un compueblano En este caso Un cobarriano Se va a quedar Aparte de Valbuena Valbuena llegó Por el propósito de quedarse Donde el primo Donde el primo Aquí se pasa Un momentito duro Dice Valbuena Pero algunos momentitos No más Allá es siempre Para concluir El comentario Sobre el potencial turístico De la costa sur Del país Indudablemente Cuando se inició La explotación turística Del país Puerto Plata El lugar más inadecuado Aunque tiene Como dice Rafael Bellezas exuberantes Pero para iniciar No debía haberse iniciado ahí Porque el turista ¿Qué busca? Como dice Monegro Sol Playa Y arena Montañas Montañas Todas esas condiciones Las regula el sur La zona del Cibao Básicamente Puerto Plata Es una zona De potencial ganadero Y agrícola Recuerda Ahí estuvo La primera fábrica De chocolate Estatal La chocolatera ¿Por qué se instala La chocolatera En la época De Trujillo En Puerto Plata? Porque era una zona Rodeada de muchas Siembras de cacao Y si no Provincias aledañas A Puerto Plata Productoras de cacao Por excelencia Entonces era más fácil Llevar el cacao De San Francisco De Macorís A Puerto Plata Que traerlo a la capital ¿Te das cuenta? Entonces Por eso desapareció La chocolatera Después que se comenzó A explotar Puerto Plata Como potencial turístico De la República Pero mira Ramón Yo no peco De chauvinismo Regional Pero yo siempre he dicho Que la región De nosotros Tiene mucho más belleza Y mucho más potencialidades Como tú lo acabas de decir En términos De la variedad Para presentarla Como oferta turística ¿Qué tú tienes? Bahía de las Águilas Aquí en este país No hay nada más bello Y tal vez en el mundo Que Bahía de las Águilas Pero no solamente Bahía de las Águilas Cuando tú sales Tú llegas al mismo Barahona Y ese malecón de Barahona Es una belleza sin igual Sí Y cuando tú sales de Barahona Que vas y a Pedernales Yo digo que por ahí Hasta los meradores Más bellos del mundo Están ahí Oye Hasta los más tropicales Bellos Cuando tú ves Esa planicie Oye De matas De bosque seco Oye Es una belleza increíble Pero además Esa vista al mar Que tiene A la salida de Barahona Los miradores Tú antes de llegar A A Oviedo A Enriquillo Y a Oviedo Y esos sitios Oye Una cosa increíble Pero en qué Tú te encuentras Antes de llegar A Bahía de las Águilas Tú tienes Larimar La única mina Del mundo Tú tienes por ahí El río más corto Del mundo Ah San Rafael Los patos O sea Y cuando tú sales De Barahona Que coge entonces Para mi lado Aquí en este país Nomás un solo lago Enriquillo La vuelta al lago Ahí O sea La proximidad Más próxima A tú Empatar Dos repúblicas Con un Con una belleza turística Como la de nosotros Es el sur oeste Y el sureste El sur ¿Qué pasa? Que tenemos La variedad De climas Tenemos agua Fría Muy fría Frísima En las varías De la descubierta Tenemos Atractivos Históricos Y culturales Las caritas La batalla De la fuente Del rodeo Pero los microclimas Que tú te los encuentras Tanto en Pedernales Como en la provincia De nosotros En 15 minutos Tú sales Del centro De Neiva A la montaña De Neiva Y en 15 minutos Tú pasas Como decía Ramón Ahorita De 32 A 18 Grados 18, 20, 16 Y en Pedernales Ni que digamos Cuando tú subes A Pelempito Y esa zona Por ahí Explotada Por una minera Que lo único Que dejó Fue miseria Y sudor De obrero Que por eso Yo estoy de acuerdo Con que Con que Con que ¿Cómo se llama Lo del parque nacional Loma Miranda Loma Miranda Sea parque nacional Partiendo del ejemplo De lo que significó La alcoa En Pedernales ¿Qué le dejó La alcoa A Pedernales Nada Y no vamos a entrar En esa parte Lo trataremos En otro momento En fin En las potencialidades Nosotros Comienzan en el gobierno De Danilo Realmente a explotarse Que se quedó algo Ramón Sabe que la circunvalación Que va a sacar De 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 Baní Va a sacar la pista Ahí vamos a hablar de eso Primero había un estudio Por arriba Y creo que El gobierno Se decidió Hacerlo por debajo Como tiene que ser Precisamente Para acercar más Lo que estábamos hablando Como tiene que ser Para potenciar más Lo que pasa es Vamos a hablar Antes de lo comercial Lo que pasa es Que justo el gobierno Puso el oído En el corazón Del pueblo Vanilejo Si lo hacía Por la costa norte Por el lado norte Perdón Por el lado norte Están los cultivos Las tierras cultivables Y los cambrones Y los cambrones también Pero la tierra cultivable Más que otros Entonces por el lado sur Ya se acerca un poco más A la costa Hay zonas agrícolas también Hay zonas agrícolas Pero vamos a ver Qué diseño le dan Los ingenieros Para que sea Lo más cerca posible De la costa Y toque lo menos posible Los suelos agrícolas Vamos Permíteme felicitar Al síndico De De Baní Chacho ¿Qué es Chacho? Chacho Landestoy Chacho Landestoy Quien describió Muy bien De manera muy objetiva La importancia Que tiene de esa vía Le preguntaban Le preguntaban Que si La circunvalación Le va a quitar Le va a quitar Mercado A Baní Y dice que es lo contrario Y es realmente Claro Lo contrario Porque ¿Qué es lo que se compra En Baní? ¿Qué es lo que compran Los que pasan por ahí Por Baní? Lo que deja Mucha polución Y mucho Mucha polución Y mucho sucio Como no afectó a Bonado Ni a La Vega Cuando se sacó Ni a San Cristóbal Tampoco Tampoco a San Cristóbal A San Cristóbal Pudo haberle afectado Más Si se quiere Porque era una parada Que había allá Pero ni aún así Finalmente Todo eso se recompone Pero en el caso De Baní A Baní Si le conviene Para su desarrollo El hecho De que De que se haga Esa circunvalación Porque ¿Qué es lo que? Unos chiritos Que uno se para ahí A comerse un pica pollo Después Ningún camionero De esos Se para en Baní Porque ¿Dónde se va a estacionar? ¿Dónde? Mira Rafael Yo quiero Antes de la pausa Felicitar a la colega Iris Neida Cuevas Porque por fin Iris Neida Cuevas Habló como gremialista Habló como periodista Ella era secretaria general De la sesional Del Distrito Nacional Del Colegio Dominicano De Periodistas Irineida En nombre De los periodistas Del Distrito Nacional Porque parece que el CDP A nivel nacional No existe Mi amigo Olivo de León Pues se está solidarizando Con los periodistas Con los colegas periodistas Afectados Por la salida De Mundo Visión Del Aire Mundo Visión Sale hoy Del Aire Ya formalmente Entra otra emisión De noticias En ese mismo horario Bueno pero No, no Porque dejó Yo estuve viendo El noticiario Dejaron a este muchacho Aquí Miguel Montez Sí Está con una De las chicas Las chicas Bellas Los que leían Sí, los que leían Hay una combinación Las dos mujeres No, lo que dice Que dejaron fue A este muchacho Al que Al de allá Al de Los Ríos Del colega tuyo Que lo hacía junto Con esta muchacha Sí Si nos ve Si nos ve No mata Porque es amigo de nosotros Es amigo de nosotros Pero yo lo vi hoy O sea Lo hizo combinado Con una de las muchachas Que están trabajando Y creo que hay Como noticias ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El noticiero de hoy El noticiero de hoy De las dos de la tarde Sí ¿Quiénes fueron las voces? Que no recuerdo Este muchacho Que no va a matar a nosotros Pero el muchacho El colega El que venía haciéndolo Ajá Sí, sí En el 9 Tradicionalmente en el 9 O sea Con una de las muchachas Del 5 Sí, del 5 Pero por ejemplo ¿Qué va a pasar Con María de Los Ángeles? ¿Qué va a pasar Con Hernández La Hernández Exacto ¿Qué va a pasar Con más de 7 u 8 periodistas Que quedan cesantes Quedan fuera Se le busca la vuelta a Ramón Porque lo que Lo que viene del 7 No son periodistas Sí, pero lo que queremos Es que ellos vienen A una casa nueva Lo que queremos Es que el colegio Asuma la defensa de eso Ok, ok, ok Porque no queremos Un colegio que se quede Con los brazos cruzados El asunto es que Tiene que haber oportunidad ¿Tú solo estabas en el colegio? Sí, donde está Yo incluso Me encontré con ellos En la fiscalía En la fiscalía barrial Haciendo qué De 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 Sánchez La Paz Echando el pleito De un usurpador Sí Que tiene un negocio Allí en el colegio Pero claro ¿Y quién fue que permitió Que ese usurpador llegara ahí? La gestión pasada ¿Y quién fue que provocó Que llegara la presente gestión? La gestión pasada Entonces eso es lo que queremos Un colegio de periodistas Que sintonice Que sintonice Con el sentido De los periodistas dominicanos Porque no podemos permitir Por ejemplo Que ocurra esto Que todo el mundo callado Y Linaida Fue la primera Que habló de esto Pero el libro No ha escuchado hablar de esto De qué va a pasar Con esos muchachos Y en verdad Los de ICN son periodistas Pero también Los de Mundo Visión También son periodistas Entonces lo que queremos es A Darío Medrano Darío Medrano Darío Medrano Escúselo Darío Pero Darío Medrano Darío Medrano Pero como tiene que ser Darío Medrano Tiene toda una vida Ahí en Mundo Visión Toda una vida En Mundo Visión Y todos esos periodistas Que tienen muchísimos años Ahí también en Mundo Visión Que afuera mucho de ellos ¿Todo es? Luis, Luis Uno que tiene como 40 años ¿Cuál es lo que tú dices? No recuerdo Bueno ahí está Miguel Montes Ahí está María de Los Ángeles Ahí está otra jovencita Que está en el Canal 4 También ahora Es como 7 u 8 Es que ya no hay muchos periodistas En las redacciones Pero el 7 viene Con dos periodistas ¿Cómo posible que el 7 Venga con proyectos Bueno que Bueno que lo asorba Y esto tiene una experiencia Eso está bien Que lo asorba Pero que no lo asorba Temporal Para que no se haga escándalo Que se firme el contrato Y que si cumple con su trabajo Que lo deje en el referencia Porque tú sabes Como es la cosa Con materia de contrato Eso es relativo Eso es relativo Tú lo puedes rescindir En cualquier momento Vamos a la pausa comercial Y regresamos en breve De regreso con más De regreso con más Y al punto El señor Rafael Méndez José Monegro Gavilán Y un servidor Ramón García Rafael Usted estuvo muy activo El fin de semana Por su provincia Que allá En la inauguración De un complejo De escuelas Hablan un poco de eso ¿Cuántas escuelas Se han contribuido Allá Allá se inauguraron Unas cinco escuelas En lugares muy pobres Por cierto Estamos hablando De la zona cañera Que es la zona Más deprimida De la provincia De Bauruco En Menabajo Una escuela Que tú Entras ahí La ves Y tú no crees Que está en ese pueblito En Bateycuatro De la zona cañera En Los Ríos En Villajaragua Esos cuatro puntos Creo que se me queda uno No recuerdo cuál Lamentable no El presidente Por razones De estado No pudo Acompañar No pudimos acompañarle Al presidente Por razones de estado Ya que él De último De último minuto Se excusó Se excusó Su ausencia Estuvo en Costa Rica Pero realmente Si había venido El día anterior De Costa Rica Pero realmente Como quiera Fue un acto Muy bonito Que siembra Lo que este gobierno Va a dejar Como su principal impronta Que es El relanzamiento De la educación dominicana A partir de una nueva visión Y a partir de que Realmente Se pueda Rescatar La educación Para que La república dominicana Pueda decir Tenemos una educación De calidad Pero más que eso Para que La república dominicana En este año Pueda decir Que es Una nación libre De analfabetismo O sea que el presidente Danilo Medina En materia de educación Está Está Haciendo También Él puede decir Lo que nunca se ha hecho En esa materia Yo creo Yo creo Rafael Y fíjate Que este es un aspecto Que se ha destacado Muy poco En lo que ha sido Esta investida Como bien tú señalas De este gobierno De apuntalar De una vez Y por siempre La educación En la república dominicana Hay creado una cultura Una cultura educativa En el país Que había desaparecido Y tú sabes ¿Cuál va a ser El logro fundamentalmente Danilo? Aparte del asunto De la alfabetización De que aquel espectáculo Aquellas primeras planas De los periódicos Dominicanos y extranjeros De niños Dando clase Bajo un árbol Niño en un rancho Niño sentado En un blog Yo creo Que esto es un aspecto Hasta digno De que si bien Es cierto Que hay debilidades Porque estamos Creando un sistema Debilidades Yo creo que hay que Profundizar mucho En la formación Del profesor Hay muchas debilidades En la parte Administrativa La parte administrativa Tú sabías Que una de las cosas Que es un paso Muy positivo Que también Ha dado el gobierno En materia educativa Es la descentralización De los recursos Ahora Esa escuela En tu campo En el campo Más apartado Tú sabes Que le va a llevar Sus recursos Directamente Del presupuesto Nacional Se está Se está articulando No, no Le están sacando Un RNC Para que Para que los recursos Le vayan directamente A esa escuela Y esa burocracia Que venía Desde el ministerio Para nombrar Que un conserje Un vigilante Que alguien Compre un swap Señores Vergonzoso A veces ¿Sabes lo que tenían Que hacer Muchas veces? Salir a pedir A los mismos A los mismos Niños Ya No se cayó Una puerta No se cayó Una puerta Y ahí se quedaba Y ahí se quedaba Yo creo que Esos aspectos Para ir creando Lo que debe ser La zapata La zapata Que va a sostener El sistema educativo Como decía al principio De una vez y por siempre En la República Dominicana Miren Hay algo importante Ya La educación Fíjate una cosa Ramón Que hay un dato Que uno a veces No se fija Cuando se construye Una obra Vamos a suponer Que costó 15 millones De pesos Como esa Que yo Referimos ahí En Mena Bajo Por ejemplo Uno nada más Ve la obra física Ahora Cuál fue la inversión En mano de obra Se calcula Que por lo menos De un 20 A un 25 Por ciento Un 30 Se queda ahí En mano de obra Y que se queda ahí En la provincia En ese entorno Exacto Sí Ya alguna cosa Muy especializada O sea Que estamos hablando Que realmente Esa construcción Moviliza la economía Moviliza la economía local Y hay que insistir En eso Y los empleos En que se compren Que compren ahí En la provincia Claro Que compren en la provincia Que se vean obligados A comprar en la provincia Pero hay otra cosa Que tú Yo creo que lo vas a atender Lo vas a tratar Ramón Lo que viene ahora Con la tan descendida Y lo que eso significa En todos los aspectos Mira En lo que viene es eso Rafael Vamos casi a la pausa Pero yo quiero Darle una buena noticia A aquellos dominicanos Dominicanas Como Rafael Méndez Que aunque no lo necesita ahora Pero quizá en un momento atrás Pudo haberlo necesitado Sismo negro Personas que le gustan viajar Mucho A diferentes lugares Del mundo Hay cuatro lugares nuevos Que se suman A los dominicanos Para que puedan viajar Sin tener el famoso visado Famoso visado ¿A dónde? Es un producto De que se cree más En la fortaleza De la economía dominicana De que ya el dominicano No toma un avión Para quedarse Como decíamos ahorita Lo de Nueva York No, no, no Por ejemplo Estados Unidos Se suma Aruba Curacao San Martín Sí, San Martín Los dominicanos No tendrán que tener visados Para ir a esos lugares Simplemente se le requiere Que tú tienes por ejemplo La visa americana No tienes que tener visado Para ir a estos lugares No tienes que tener visado Para ir a estos lugares Una muestra De la confianza De que se tiene De que el dominicano No va a tomar un vuelo Aruba Para quedarse No, Aruba Aruba es una posesión holandesa Holandesa, sí San Martín Es una posesión Inglesa Inglesa, ¿no? No, Aruba San Martín es Norteamericano Estadounidense Estadounidense Óyeme Aruba ¿Cuál es Aruba? ¿Y qué más? Curacao, Aruba y San Martín Y Curacao también Es una posesión holandesa Sí Son colonias Oigan eso Los países Los países más desarrollados Del mundo Todavía tienen colonias Sí Pero es importante Estamos atrasados Es importante Es importante ¿Sabes por qué? Puerto Rico todavía Los Estados Unidos Todavía son yugas A Puerto Rico Esto es importante Porque los países Estos países caribeños Reinados De los países bajos ¿Por qué Haití No sigue siendo colonia Francia? Bueno ¿Qué Francia lo asuma? No, porque ellos Hicieron su independencia En 1801 Ya no puede volver atrás Lo que pasa es que Haití fue el primer país El primer país Nos quedó abolido Uno de los primeros países En la esclavitud Y que logró su independencia En 1801 Sí, sí En 1801 La independencia 43 años También lo arrasó todo También arrasó todo Haití Porque Haití quemó todo Destruyó todo Y destruyó todo Todo Fue muy complejo ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué hoy hay tanta pobreza? Se paralizó todo Pero tú ves los cementerios Los cementerios En todo ese trayecto Cementerios monumentales Pero eran los demás Lo que pasa es que Si la caña de azúcar De nicho de 100 años De 100 años atrás Lo que pasa es Rafael Que si la caña de azúcar Era el medio de explotación Ellos entendían Que acabando con esta Quemando esta Terminaba la esclavitud Sí, sí Era el medio de explotación Comerciales Y regresamos de inmediato Con los minutos finales Los minutos finales De al punto De este día de hoy Rafael Méndez Se sorprende De que existan Tantos vendedores En el mercado Modelo De la avenida Duarte ¿Verdad? El mercado nuevo Que le llaman a ese El mercado nuevo Ah, pero no Eso no es mercado nuevo ¿Y qué es eso? Esa protesta Que había El mercado nuevo El mercado nuevo La Duarte Sí Pero eso está reconstruido No, no, no Eso es una posilga Ahí, Monero Eso no es posible Pero ¿Qué es lo que reclaman? Porque yo no Esta nota Esta nota Dice Ellos fueron al palacio Sí Hoy Hablan de unas 30 mil personas Que viven De esas operaciones Hay en el mercado nuevo Sí Que ya es muy viejo De la Duarte Una posilga Una gran posilga Y que las operaciones Económicas Las transacciones Haciendo unos 200 millones De pesos diarios Mínimo Mínimo Porque ahí se venden Hasta los viernes santos Bueno Si son por seis Tú estás hablando de O sea que Realmente estamos hablando De De unas operaciones Más altas Que las de Wall Street Por ahí cercano Eso tiene que ver Con un asunto Mire A raíz A raíz A raíz del proyecto Mercaset Mercaset Sí Que fue Eso Es una modalidad española De mercadear los productos ¿Qué se persigue con esto? De que los productos Y por esa circunvalación Que se está haciendo también Va a contribuir a eso Usted trae productos del este Usted trae productos del sur Usted trae productos del norte Se van a concentrar ahí Eso es para evitar Que esas patanas Y esos camiones grandes No tengan que entrar Al centro ciudad Sino que ese centro de abasto De ahí Los mercados Los comerciantes particulares Puedan ir en vehículos pequeños Camioncitos pequeños Y movilizar su carga Hacia esos locales Ahora ¿Qué es lo que pasa? Ya esto comienza a movilizarse Porque esto es lo que tiene Que dejen el caos El caos ¿Me entiendes? Entonces Pero antes de que existiera El Mercas Santo Domingo ¿Todo el mundo Aspiraba que se montara? Que se hiciera No, no, claro O sea, ahora tiene Muchísimo tiempo construido Y no se pone en operación Pero ya se informó Ya se informó Que va a entrar en operación Que en mayo En este mismo mes Creo que a final Mañana, pasado mañana O mañana Sí, ahora 15 como teoría del agricultor Mañana el día El jueves El jueves El jueves El día 15 va a entrar Entonces estos movimientos En esa dirección Porque primero allí Va a haber un orden Usted va a equipar el espacio Que usted va a pagar Por ese espacio Sí Estos espacios Porque en el crédito Hay un mercado Que también nos lanzaron Sí En Villaconsuelo Hay un mercado No lo has dejado abierto De Cristo Rey Está cerrado todavía Bueno, pero está abierto En Villaconsuelo Es el único que está abierto De los nuevos mercados Está abierto Y también a precios competitivos Básicamente ¿Verdad? Pero Ramón Recuérdate también Recordemos también Que se hablaba mucho antes Que hay que evitar Que todos esos autobuses Que vienen de los pueblos Penetren a las ciudades Y se llegó a hacer una terminal Ahí hay una terminal Ahí abandonada Pero nunca Nunca funcionó Porque el gobierno De turno Se dejó tumbar el pulso Se dejó tumbar el pulso El gobierno de turno De los choferes De los transportistas Aquí el problema es ese Aquí anunciamos todo Anunciamos todo Con bombos y platillos Y después Y finalmente Nos dejamos tumbar el pulso O sea Finalmente los intereses Como de moda Lo que vale No es el interés Colectivo En breve minuto Rafael Se estará dictando Prisión preventiva Para el señor Julio Cepeda Peña Que es el esposo De la señora Supuestamente Autora intelectual De las muertes De las dos jóvenes Profesionales De la contabilidad Suleika Flores Humán Y Natacha Sin Germán Esta última Sobrina Del presidente Del colegio médico Dominicano El doctor Sin El doctor Pedro Sin Entonces El señor Julio Cepeda Peña Julio Cepeda Peña Se va a dictar Prisión preventiva Porque es parte Parte Supuestamente Él y su esposa De la trama Por la cual Perdieron la vida Estas dos jóvenes Mujeres La primera Natacha Sin Germán Fue por equívoco El famoso sicariado La que querían Era Suleika Flores Guzmán Entonces Después Suleika Flores Guzmán Pues la ejecutaron Para consumar El plan Según la información Los dos esposos Estaban de acuerdo Claro Eran cómplices No Lo que se dice es que El arma que usaron Era de él Para matar Las don Ya era de él Pero él la tenía Ahora en sus manos Lo que pasa es que A él lo que se le acusa Es del cubrimiento De la labor Investigativa De los organismos Competentes Y por lo tanto De alguna manera Se hace cómplice Ya sabiendo Ya parece Estando informado De que se habían cometido Los hechos Y que de alguna manera Su esposa Aunque no se lo confesara Era de suponerse Que él sospechaba De que podía venir Algo por ahí Por eso De alguna manera Se prestó Para encubrir Pero vamos a ver Bueno lamentablemente Dos jóvenes Pero ella aparenta Muy sonriente Muy segura Muy segura Muy segura Muy segura Aparentaba Después que le cantaron Para Najayo Cambió Ha cambiado Cualquiera cambia Cualquiera Pero mañana A las 5 En punto de la tarde Dios mediante Estaremos con ustedes En otra entrega De Al Punto Rafael Méndez Seguro Rafael Méndez El señor José Monero Gavilán Y un servidor Ramón García En breve Los amigos Del Poder de la Tarde No se lo pierdan Música 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 Música